Buenas tardes. Me dejaron el asiento del medio, así que supongo que voy a coordinar la mesa. Está un poco desangelado esto. Hoy hemos venido pocos. Bueno, ustedes se lo pierden. Bueno, ustedes no, ellos. Hoy vamos a continuar con el seminario, interrumpido durante un tiempo por factores ajenos a nuestra voluntad. A lo mejor es parte del problema de esta asistencia. Bueno, y uno de los no asistentes es el doctor Manuel Becerra. Les transmito una disculpa de él. Lo que pasa es que también con motivo de la suspensión de actividades, etcétera, se prorrogaron eventos. Y pues un compromiso que él tenía de una conferencia coincidió exactamente con el horario de esta conferencia. Hay muchas superposiciones, inclusive en este mismo momento se está haciendo una presentación de un libro interesante, coordinado por el doctor Arturo López en el Club de Industriales en Polanco. O sea, se han superpuesto actividades que bien programadas deberían haber sido todas en días diferentes. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión. Bueno, hoy tenemos una sesión de lujo. Va a exponer con nosotros la magistrada Luz María Anaya Domínguez. Voy a hacer su presentación, voy a leer un extracto de su currículum. La magistrada es originaria de la Ciudad de México, Distrito Federal. Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Autónoma de México, es decir, en nuestra universidad. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ha desempeñado en los siguientes cargos. Jefe de oficina del Departamento de Publicaciones, secretaria de Acuerdos de Sala Regional Metropolitana, secretaria de Acuerdos de la Sala Superior, magistrada fundadora de la Tercera Sala Regional de Oriente, actualmente presidenta de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual. Ha cursado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México los diplomados automatizados en impuestos y en aspectos jurídicos del comercio exterior. En el Centro de Estudios de Actualización Jurídica, cursó el diplomado en materia fiscal y en el Instituto de la Judicatura Federal la Especialización Judicial. Comprometida con la propiedad intelectual, cursó diplomado de especialización en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y, en fechas recientes, ha asistido a diversos seminarios representando a México, entre otros, al séptimo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, celebrado en Cartagena, Colombia, Seminario Judicial de Propiedad Intelectual, celebrado en las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, California, Seminario sobre Propiedad Intelectual y Justicia, celebrado en Washington, D.C. Ha participado de manera activa en eventos celebrados en México, entre los que destacan Quinto Congreso Mundial para Combatir la Falsificación y la Piratería, realizado en Cancún, Quintana Roo, Segundo Encuentro Internacional de Propiedad Intelectual, realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Propiedad Intelectual en el sector farmacéutico, relación jurídica con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, realizado en la ciudad de México. Como ven ustedes, vamos a tener una charla excelente, informativa, con una profesional especializada en el tema que nos va a hacer de mucha ayuda, es la primera vez que invitamos a gente de la Judicatura para que exponga, en general hemos invitado académicos, teóricos, entonces, digamos, es un momento especial. Por supuesto, nos va a acompañar, como acostumbra, digamos, la coordinadora prácticamente de este seminario, los otros dos coordinadores que estamos, figuramos como coordinadores, pero somos los coordinadores que no trabajamos. Este seminario se debe al trabajo de Ana Georgina Alba Betancourt, la doctora, y a Wendy, que son quienes realmente aportan el trabajo sustantivo para este seminario. Y luego, cuando, antes de terminar, queremos anunciarle las dos reuniones próximas que se van a hacer. La primera va a ser sobre, luego le podemos dar más detalles, la primera va a ser sobre la vinculación COFREPIS-INPI, y la segunda va a ser, la última sesión, la de diciembre, va a ser sobre las propuestas que están en debate en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea, en lo que hace a las propuestas realizadas por Estados Unidos ante el Senado de Estados Unidos, el adelanto que realizó, y la propuesta formal sobre el capítulo de propiedad intelectual que no existe actualmente en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero que la Unión Europea ha solicitado que se incluya un capítulo especial sobre propiedad intelectual. y entonces ya hizo la propuesta formal de qué es lo que pretende que se incorpore en ese tratado, en esta renovación del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Los exponentes vamos a ser los coordinadores, es decir, por primera vez desde que comenzó el seminario, vamos a trabajar. Entonces, digamos, vamos a trabajar en la última sesión. Entonces, ya sin tanta cháchara, vamos a invitar a nuestra magistrada a que comience con la plática. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo soy egresada también de la UNAM, es un gran privilegio estar aquí. Seguramente cuando era estudiante no imaginé estar aquí, y menos de ser magistrada, pero bueno, la vida me ha llevado a esto, además estoy totalmente convencida de que lo que hago lo trato de hacer bien y comprometida con lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, yo quisiera un poco que más que una plática muy formal fuera un intercambio de ideas, que ustedes pudieran preguntar cualquier cosa que tuvieran en mente, a efecto de que, bueno, se les queden más ideas, ¿no?, de las que ahorita tienen, porque, bueno, yo sí creo que a veces estar viendo todos los días expedientes y todo, como que no es tan fácil para mí transmitir todo eso, ¿no? Entonces, por eso sí les pido que cualquier pregunta esté a sus órdenes. Me gustaría, al contrario, que fuera más dinámico, para que no nos aburriéramos juntos, ¿no?, sino que tratamos de intercambiar ideas. Entonces, bueno, lo primero que les quisiera decir es que hay una sala especializada dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, bueno, ahora ya no es fiscal y administrativa, quedó mal la presentación, es administrativa, acaba de sufrir el cambio, precisamente cuando entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, y entonces ahora ya nada más es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como, no sé si todo el mundo lo tenga claro, pero el tribunal no forma parte del Poder Judicial, es un órgano autónomo, y es autónomo para emitir sus fallos y resoluciones, entonces es un tribunal netamente administrativo, entonces siempre va a haber de por medio un acto de autoridad de la Administración Pública Federal, que es lo que se va a juzgar. En este caso, precisamente son los actos emitidos por el INPI, por el INDAUTOR o por la SNIC, que son las tres grandes autoridades en la materia. El tribunal, básicamente, su estructura orgánica es una sala superior que cuenta con 13 magistrados, estos magistrados son… forman… tres magistrados forman parte de la Junta de Gobierno, dentro de esos 13 magistrados se elige su presidente, y los otros 10 magistrados ven la función jurisdiccional junto con el presidente, y trabajan en pleno o en secciones de cinco magistrados cada uno. El tribunal, al ser federal, obviamente su competencia está en toda la República, y entonces tiene salas regionales en el interior de la República, casi en todos los estados está la presencia del tribunal, salvo en tres estados donde todavía no hay sala regional, pero de ahí afuera en todos los estados ya se cuenta por lo menos con una sala regional del tribunal. Las salas regionales están compuestas por tres magistrados, y dentro de las salas regionales están las ordinarias, que ven todas las materias en general de competencia del tribunal, y están las salas especializadas, por otro lado. Salas especializadas está la de propiedad intelectual, hay salas especializadas en comercio exterior, y está una sala de medio ambiente y órganos reguladores, y una sala de juicio en línea. La de juicio en línea, la de órganos reguladores, y la de propiedad intelectual, su competencia territorial es a nivel nacional. Sin embargo, las salas de comercio exterior, hay tres salas en la República, y su competencia es limitada a ciertos estados de la República. Esta es la definición del tribunal, es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos, y con jurisdicción plena. Se conocerá de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, que era lo que les decía, o sea, tiene que haber una resolución emitida por una autoridad. Básicamente, cualquier autoridad de la administración pública que piensen y que emite una resolución definitiva, puede ser impugnada ante el tribunal. Actos administrativos o procedimientos. La CEPI, que es como un poco la abreviatura, que es de sala especializada en materia de propiedad intelectual, básicamente tiene atribuida la competencia para conocer de los asuntos que se promuevan en contra de resoluciones definitivas, que se emitan para concluir un procedimiento o para resolver un recurso de revisión o cuando se interponga una negativa ficta y cuando se apoyen en las materias de la ley de la propiedad industrial, en la ley de derechos de autor, la ley de variedades vegetales y cualquier otra análogo a estas leyes. Aquí están, estas son las tres fracciones, que es lo que les acabo de comentar. Esto está, bueno, en la ley orgánica del tribunal. Cada una de las fracciones está ahí definida. Y esta es, básicamente, la competencia en cuanto a las autoridades. Como está establecido en nuestro país la propiedad intelectual, cualquier acto emitido por el INPI implica un acto de autoridad. Y hay una jurisprudencia emitida por el Poder Judicial, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que, para que se puedan ir a otra instancia, necesita quedar primero firme la resolución emitida por el INPI. ¿Y esto qué significa? Que cualquier resolución, por ejemplo, en una negativa de marca, en una anulidad de marca, en una negativa de patente, en un procedimiento de infracciones, donde haya invasión a una marca o a cualquier derecho de propiedad intelectual, se requiere que la resolución emitida se quede firme para después poder seguir a un procedimiento de daño de pagos y perjuicios. Como la resolución del INPI es administrativa, entonces requieren irse primero al juicio contencioso administrativo y después al amparo para tener la firmeza de esa resolución y entonces ya poder acudir a un procedimiento, a un juicio de daños y perjuicios ante un juez civil. Entonces, de ahí es de donde deriva que toda la materia de alguna manera está concentrada en el tribunal y en la sala. Un poco para que se dé la idea de cuántos asuntos hay en la materia, en la sala aproximadamente se están ahorita manejando mil cuatrocientos asuntos, mil cuatrocientos, mil quinientos asuntos, de los cuales el 70 por ciento son, entre 60 y 70 por ciento son negativas de marca, que tienen que ver con el INPI, el otro 25 por ciento tiene que ver con otras materias, pero que también la autoridad es el INPI, que son procedimientos contenciosos y el resto, que será como un 7 por ciento, 5 por ciento, son resoluciones emitidas por el indautor. Entonces, eso es más o menos el número de asuntos, el número de juicios que se están litigando en la materia aquí en México. Son las otras autoridades, que es el INDAUTOR, que también está, es otra de las grandes autoridades en materia de propiedad intelectual. La SNIC, que ve todo lo que son variedades vegetales, que realmente el número de asuntos son verdaderamente pocos, los que se han presentado, y básicamente son por multas impuestas por violación a un título de obtentor. Y COFEPRIS, que aunque no es propiamente una autoridad en materia de propiedad intelectual, sí está vinculada precisamente con el tema este de vinculación, que se crea entre esta autoridad, que es la que ve todo lo que es salud pública a nivel nacional, con la cuestión de invasión a patentes. Entonces, por eso es que hay algunos asuntos que están. Y bueno, ya un poco más ilustrativo, que me imagino que ustedes además ya, todos los que están aquí, me imagino que tienen mucho interés en la materia y seguramente ya tienen muchos conocimientos sustantivos en el tema. Son estas, el tipo de asuntos que nosotros vemos en la sala en cuanto a una negativa de marca, que puede ir cualquiera a pedir el registro de una marca para tener el uso exclusivo y si el INPI les resuelve que no, porque bueno, hay todo un catálogo en el artículo 90 de por qué no pueden darles la marca, que lo más común es porque se parece a otra marca que ya está en el comercio, en contra de esa negativa es que pueden promover el juicio contencioso administrativo ante el tribunal y entonces lo que se va a resolver precisamente es esto, si hay confusión o no hay confusión, si una marca es descriptiva o no es descriptiva, si se está frente a una marca notoria que impide que entre otra al comercio, obviamente toda la lista son muchas, pero básicamente estas fracciones son las que son más comunes de estudio en la sala. no sé si quisieran ahí o al final preguntar algo. En el caso precisamente de DOF fue una, lo vieron ustedes en el tribunal. Esta realmente fue así como que ayer que estaba haciendo la presentación dije bueno, pues hay que ver cuál, podría ser un ejemplo, aquí DOF es la de los Simpson, de la cerveza y la otra pues es una marca que no es mexicana. Tuvimos un asunto un poco de infracciones, pero más que solicitud de marca fue relativa a infracciones por el uso, la confusión que podría darse entre una marca que aunque está en una historieta o pudiera también ocuparse la fama que tiene ya, frente a los consumidores. Entonces, sería un caso de marca notoria. Más que nada no está tampoco registrada como marca sino está dentro de la historieta y entonces se trabajó como una cuestión de derechos de autor, de violación a derechos de autor. Una marca violando derechos de autor. Así es. Sí. Sí. me tocó en la última caso que me estudiaba en la universidad. Era un juego abajo, no sé si se acuerda de las reglas. Una empresa china hizo una empresa y le puso bajo. Entonces, todas las reglas las estaban bien y igual. No había gran diferencia y no estaban constituidos como tal la orientación y la razón principal del problema era que el enfrentamiento en un tribunal internacional era la empresa nada más contra un país completo porque cuando tratamos de resolver la situación y tratar de hacer un diálogo nos presentamos con diferentes instituciones del gobierno mexicano que nos podían proporcionar o ayudar para enfrentarnos a este problema y la situación se dio que el gobierno mexicano nos dijo bueno, pues te puedo proporcionar cómo se han registrado por los datos de esta empresa y ahora que te lo vas a demandar. Cuando tratamos de tener un diálogo con la empresa inmediatamente pues ya despachos de abogados en un momento prestigiados porque esto los iba a llevar en México por supuesto era todo el enfrentamiento contra el gobierno china porque él era quien realmente iba a pagar los gastos iba a pagar como los vicios. Aquí en esta situación ahora con la entrada del INU ¿cómo se maneja esta situación? Aquí en México si hay un derecho internacional ¿cómo de alguna manera el INU interviene o de alguna manera el INU cuando usted puede en México se enfrenta a una situación así? Sí, yo creo que en este lo primero que habría que recordar en cuestión de marcas es que es un derecho territorial ¿no? Entonces la marca se tiene que registrar en cada país ¿no? Entonces vienes a México y registras las marcas todas las empresas transnacionales por ejemplo que son las marcas más conocidas que todos conocemos finalmente tienen que ir a cada país a registrar sus marcas y así vienen a México ¿no? y registran las marcas entonces entonces lo que hace el INPI es precisamente cuando llegan esas solicitudes es hacer una revisión en su banco de datos para ver si hay algo parecido ¿no? y entonces si detectan obviamente los examinadores que tienen esta ya es toda esta formación si detectan que hay una marca que se parece la consecuencia es que lo nieguen pero obviamente hay veces en que no pasa eso y se otorga una marca que es parecida y entonces lo que tienes ahí es irte a un procedimiento de nulidad de marca para poder quitar esa marca que ya se otorgó de manera indebida y que se respeten tus derechos de propiedad intelectual ¿no? ¿sí? entonces ahorita está el protocolo de este de Madrid que tiene lo de la marca a nivel internacional pero no es propiamente una protección a nivel internacional sino lo único que hace es dar el trámite o sea ahorrarte ciertos pasos a nivel internacional de aquellas marcas que quieren registrarse en varios países ¿no? pero sigue siendo cada país sigue haciendo su propio estudio y sigue haciendo este concediendo o no la marca viene a ser como el PST un poco sí sí lo que pasó es realmente era un sacudio en el país pero no haciéndose una negociación y estuvieron fabricando las reglas en China y vendiéndolas aquí con el bar de barco y es introducir la onda de trabajar y es un poco que ciertamente porque si esta marca vendiera a vender aquí con un menor de similar para poder tener contactos en el país Sí, claro Sí, yo creo que uno de los grandes problemas de la materia es precisamente o sea a veces hay gente o sea mexicanos que se quieren aprovechar de marcas famosas del exterior ¿no? o sea que de repente van a otra parte del mundo perdón y ven una marca que finalmente ya tiene cierto prestigio y vienen a México y no está registrada y volvemos al punto de que como es territorial el registro entonces puedes llegar la puedes registrar y puedes empezar a explotar en México o hay gente que ni siquiera la explota o al inverso también tienes que hay marcas muy posesionadas aquí en México y que llega alguien del extranjero o los mismos mexicanos y quieren aprovecharse de ese prestigio que ya tiene una marca de estar mucho tiempo en el mercado ¿no? y entonces para eso son los medios primero si te enfrentas a dos marcas que ya están registradas tienes que llevar a cabo un procedimiento de nulidad de marca si te enfrentas a alguien que está utilizando una marca pero obviamente no tiene registro y está invadiendo tu marca entonces tienes que iniciar un procedimiento de infracciones ante el INPI para que precisamente a través de ese procedimiento que van a hacer visitas domiciliarias y al final y al final emiten una resolución en donde otras entre otras cosas obviamente multan a quien está invadiendo la marca y también le ponen medidas de que no puede seguir utilizando la marca etcétera ¿no? entonces son los dos procedimientos que se tendrían ante el INPI esto es relativo a las marcas que además o sea yo creo que las marcas es el tema que todo mundo estamos más en contacto ¿no? con ese tipo de cosas esto también las negativas de patente que obviamente ya son asuntos más técnicos son este generalmente yo tuve una maestra que siempre me decía cuando tú abogado quieras asesorar asesora a alguien que vaya a registrar una marca ¿no? pero nunca te metas a asesorar a alguien que va a registrar una patente porque finalmente lo que requiere una patente es de un técnico en la materia que pueda redactar ¿no? así las reivindicaciones que son lo que sería como una receta en donde tienen que poner exactamente cómo son los pasos para llegar a determinado invento ¿no? entonces es obviamente más complejo y obviamente ahí sí se requiere de otro tipo de asesoría sin embargo bueno nosotros ahí en el tribunal también llegan los asuntos cuando fueron a solicitar una patente después de llevar a cabo todo el procedimiento en el INPI de hacer un examen primero de forma en donde les dicen si cumplió con todo lo que son los papeles ¿no? y después un examen de forma de fondo perdón que a contrario censo de la marca aquí sí se tiene que ver a nivel internacional cuál es el estado de la técnica para poder otorgar una patente entonces aquí si ya esto este este invento ya está en China o sea ya no puede ser este registrado aquí en México salvo que se registren al mismo tiempo porque volvemos o sea el derecho sí es territorial lo que no es territorial es el análisis de ver cómo está el estado de la técnica que eso sí es a nivel mundial ¿sí? entonces bueno tenemos también ese tipo de asuntos y aquí este lo más común o bueno de las patentes más complicadas pues son las farmacéuticas y entonces ahí este un asunto que a mí me parece que es muy representativo de cómo confluyen las figuras de propiedad intelectual son precisamente la aspirina ¿no? la aspirina tuvo su patente ahí en los años mil ochocientos noventa y tantos ¿no? tuvo su vigencia cayó al dominio público y entonces el ácido acetil salicílico cualquiera lo puede utilizar porque ya es del dominio público sin embargo empezaron a promover la marca y entonces ahora lo que más vende pues es la marca porque ya todos vamos y vemos identificamos la marca aspirina y entonces seguramente la adquirimos ya no pensando tanto en el ingrediente activo sabemos para qué sirve y todo pero si vemos otro que dice ácido acetil salicílico pues seguramente como que no más bien nos vamos por directamente por la aspirina ¿no? entonces aquí es precisamente lo que fue en un momento dado una patente después se convirtió en una marca que obviamente puede ser renovada de manera indefinida y entonces ahora lo que vende pues es la marca más que la patente una persona de bueno en la hay una región de Oaxaca que se dedican a bueno tienen como trajes típicos de la región Mije entonces una persona bueno algo conocida en Oaxaca fue a Francia y vio que en ese país una persona diseñadora de trataba bueno copiaba el mismo modelo de estos trajes y los hacía pasar como suyos entonces el tribunal podría resolver este caso a favor de la región obviamente de Oaxaca o tendría que ser en otra instancia si lo primero ahí también este tendría que haber un procedimiento ante el INPI para precisamente obtener una resolución en el INPI y esa resolución es la que podrías ir a atacar al tribunal o sea en uno o en otro sentido o sea por ejemplo si fueras aquí a pedir una infracción porque se está usando o que ese asunto me parece que fue hace como seis meses no más como un año tiene que salió y gente del INPI decían que eso nunca se había o sea nunca se había realmente denunciado ante el INPI o sea fue un asunto que salió en medios pero que nunca tuvo un soporte real pero independientemente de eso lo primero que tendrías que ir es ante la autoridad administrativa a obtener una resolución y ya en contra de esa resolución que si te es adversa entonces puedes venir al tribunal si me permite magistrada de hecho es un asunto que ya habíamos platicado también aquí en nuestro seminario en la edición del semestre pasado nos acompañó una una persona del INPI y una doctora también de aquí justo sobre la protección del conocimiento tradicional y lo que platicábamos en esa ocasión es bueno número uno todavía no hay un reconocimiento internacional acerca de la protección del conocimiento tradicional como en este caso serían los tejidos los tejidos oaxaqueños y la otra pues como menciona la magistrada primero necesitaríamos o sea no es como que el tribunal pueda atraer ese caso traer a la francesa y ejecutarla aquí sino que más bien es necesitaría haber una decisión administrativa para que pudiera para que pudiera bueno que como como dice ella pues para que pudiera el tribunal decidir sobre sobre si fue la infracción si la infracción la decisión del INPI fue correcta o no en cuanto a la infracción y también bueno o sea como 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 una de las una de los de los problemas importantes que veíamos en esa sesión también es que quién es la persona encargada de traer o quién es la titular del derecho entonces ese es uno de los problemas más grandes que hay con la protección del conocimiento tradicional sobre quién va a ser el encargado de tutelar esos derechos porque no tenemos no sabemos si va no está definido a nivel internacional no está definido tampoco en nuestras leyes si es la comunidad oaxaqueña por ejemplo en este caso un grupo de esa comunidad que serían las personas encargadas de ser el el tejido en especial o el estado de oaxaca o el gobierno mexicano como protector de el estado de la cultura que tiene el pueblo entonces bueno nada más así como para añadir estas reflexiones que tuvimos en la pasada sesión habría que ver cuál es la figura también que que podría que se ataca ¿no? porque a ver yo llevo un lugar veo tejidos que tienen características idénticas o similares a los originarios de otro lugar entonces ahí aparece la palabra mágica esta que siempre es tan difícil que es plagio que quiere decir vaya a saber pero tenemos un problema que es que es lo que se ataca es decir si decimos por ejemplo es el diseño si es el diseño tenemos el problema que el diseño requiere un un registro para poder ser ejercido para ejercer el derecho si estuviera registrado el diseño si este sería oponible en cualquier lugar del mundo durante el periodo ahora ¿qué pasa? si se trata de una tradición cultural centenaria pues estaríamos hablando de folclore folclore es como decía Ana se está discutiendo junto con los conocimientos tradicionales hace 20 años en la OMPI y por supuesto no se avanza ni se va a avanzar porque está todo mezclado conocimientos tradicionales diseños recursos genéticos entonces hay demasiados intereses en juego y demasiados conflictos como para que se avance en realidad sería lo característico quizás lo que más los han peleado son los ecuatorianos por Tolombo una zona donde es muy característico y que ellos se han dedicado a pelearlo en el resto del mundo y sobre todo porque hay grandes tiendas de Nueva York que venden ese tipo de productos y lo que ellos lo han buscado es como registrado como marca se han hecho una mezcla como de marcas etcétera y como eso lo están protegiendo y como origen vendría a ser como decimos que el tequila tiene una denominación de origen buscar una forma de protección regional de un producto en la medida en que el origen geográfico se pueda proteger no sólo a como estamos acostumbrados estamos acostumbrados a que el origen geográfico sólo se utiliza para las bebidas alcohólicas y para los comestibles para los quesos etcétera que es lo que se pelea y llevar eso a la parte de folclore a la parte de digamos de decir bueno este es un tipo de tejido originario de tal lugar habría que buscarle quizá la vuelta por ahí porque el otro tema es si ese diseño tiene más de 15 años por más que sea registrado como diseño ya es universal entonces hay que buscarle una vuelta que bueno y aprovechando a lo mejor la pregunta de nuestro compañero magistrada yo no sé si ha tenido algún caso en el que ustedes hayan tenido que negar la patente como decía usted se nega si ya existe en el estado de la técnica creo que nos comentaba que para eso también llaman incluso peritos ¿ha habido algún caso que el estado de la técnica se encuentre dentro de un conocimiento tradicional por ejemplo? o sea porque sabemos que en México también además pues del diseño también hay muchas bueno hay plantas medicinales hay procedimientos también medicinales dentro del conocimiento tradicional en general y nos comentaban en esa ocasión que en el ímpice tienen más o menos un una pues un catálogo de cuál es el conocimiento tradicional para saber de alguna forma el estado de la técnica al momento de aceptar o no el registro de una nueva patente nada más o sea si usted ha visto en estos años que tiene en el tribunal algún caso en el que se haya reafirmado la negativa de patente porque en el estado de la técnica se encuentra bueno dentro del conocimiento tradicional de alguna forma no la verdad es que así en ese sentido no o sea yo creo que yo creo que uno de los problemas de México es que no se patenta todo lo que se podría patentar ¿no? y se trata de patentar lo que no es patentable entonces bueno o sea ahí como que hay un poco un contrasentido o sea si se vieran las gráficas a nivel internacional me parece que la mayor parte de las solicitudes que recibe el INPI en relación con patentes son internacionales o sea son de otros países ¿no? creo que si llegamos al 2 o 3% de patentes mexicanas creo que es más o menos el porcentaje en el que andamos ¿no? entonces a eso si le sumamos esta parte la verdad es que yo nunca he visto un asunto que tenga que ver en especial con esta cultura tradicional ¿no? o lo que ya traemos sino ha sido más que nada el tipo de patentes que se presentan ha tenido que ver más con maquinaria con o sea otro tipo de industria ¿no? pasando nuevamente rápidamente al tema de conocimientos tradicionales hace 3 meses en la barra militar de abogados en la comisión de propiedad intelectual se tocó precisamente este tema de los conocimientos tradicionales se puso en la mesa acá en el ámbito internacional con los resúmenes o estudios que tiene la ONPI y diversos países han tratado de proteger estos conocimientos tradicionales esa sesión la pueden ver en la web de la propia página para mí de la película de abogados ahí está más aproximadamente una hora gracias doctora y si me permite tres preguntas la primera sería en cuanto a su experiencia en la implementación de la legislación nacional tanto interpretación como aplicación y pongo un ejemplo en lo siguiente en requerimiento de prioridad sabemos que hay una excepción en el reglamento en cuanto al requerimiento de prioridad que el instituto lo ha sostenido por criterio del mismo y porque el reglamento lo señala sin embargo hemos visto resoluciones en el sentido de requierele y por un lado aplica el 17A de la ley de procedimiento administrativo mínimo cinco días porque no está el supuesto previsto y nos vamos al ámbito supletorio y por otro lado aplica el 50 que es examen de forma cuando ya hay un favorable incluso y el apercibimiento del 50 de la ley es de abandono entonces no podríamos abandonar cuando ya hay un favorable y cuando la prioridad es un derecho optativo el solicitante puede no reclamarla y el trámite puede continuar sabemos cuál es lo más probable en cuanto a su suerte si madura uno como patente pero no podríamos dar un apercibimiento de abandono hasta donde yo he visto ese tipo de requerimientos pues se maquilla el apercibimiento y se dice que únicamente no se tomará nota en el examen de forma cuando tampoco existe un sustento para un toma nota de prioridad que es lo más reclamado ante el recurso de revisión y en juicio por otro lado la aplicación también de los tratados internacionales porque hay una línea muy delgada en el ámbito de patentes cuando es la internacional y la nacional un ejemplo también muy muy curioso es requierele cuando ya se emite la cita pago presentan o anualidades o en el caso específico la expedición nada más cuando el acuerdo ya se dijo que es constitucional el acuerdo de la tarifa y la misma tarifa señala que al momento de exhibir la expedición al menos un quinquenio y entonces comenta la sala pues requiere en términos del quinto de París que son seis meses para rehabilitación entonces estaríamos rehabilitando algo que no sea que no ha nacido que no ha sido concedido como patente registrada por decirlo así en cuanto a su número de concedido es un requisito para ello y por último relativo a la reforma de la ley federal procedimiento contencioso ya no se emite la certificación de la firmeza el INPI me ha tocado ver que la sigue solicitando pero ya no se hace esa certificación ya nada más se dice que mediante acuerdo tal se desechó el recurso de revisión y pues hay que contarle y bueno viendo a lo mejor una cuestión de no sé si es el término correcto igualdad en el procedimiento pero le tocará al instituto averiguar de dónde a dónde es el cómputo del plazo y pues nada más gracias no me quedó muy clara la primera pregunta en cuanto a lo otro la verdad es que en cuanto a la aplicación del quinto bis si traemos ahí un criterio encontrado bueno yo creo que para la mayor parte no sé si todos los de aquí más o menos están involucrados en el litigio de la materia me parece que estas tres preguntas tienden así son muy precisas en cuanto a criterios de que estamos sosteniendo en la sala entonces no creo que todos los que están aquí incluso identifiquen sino más bien así como que les suena de que quién sabe de qué están hablando entonces por eso me concretaría nada más a comentar hacer tres breves comentarios la primera en cuanto a esto del artículo quinto me parece que esa es una de las ventajas de ser un órgano colegiado en donde me parece que el derecho siempre puede ser interpretado y puede ser visto de diferentes maneras y entonces bueno pues al final el no tener un criterio uniforme precisamente porque somos tres magistrados pues nos permite incluso el poder expresar lo que nosotros pensamos de un tema determinado y expresarlo en un voto particular que finalmente se irá a una revisión o a un amparo y que será otro juez el que también tendrá que revisar en su momento esa sentencia y determinará si está o no de acuerdo a lo que se piensa o se ve de la ley entonces en ese tema yo sí pienso que pues o sea ahí están reflejado tanto en la sentencia el criterio mayoritario como en un voto particular el criterio minoritario en cuanto a la certificación este me parece que hubo un cambio en la ley entonces tampoco nosotros no podemos ir el juez tampoco puede ir más allá de lo que dice la ley oye entonces el legislador determinó quitar la obligación para que la sala hiciera un acuerdo de firmeza y decir que pues finalmente una vez que quede firme se entenderá que corren los cuatro meses entonces me parece que ahí también las autoridades deben de tener la coordinación y el control para saber porque obviamente se les está notificando si hubo un medio de impugnación y si tendrían los elementos como para determinar en qué momento quedó firme no entonces en ese punto me quedaría no sé si hola buenas tardes un poco en relación con lo que comentaba el compañero respecto yo entiendo que las marcas tienen una cuestión territorial sin embargo también existe el convenio de París que dice que se debe conceder una marca si está debidamente concedida en otro territorio que sea parte del convenio en ese sentido yo he visto en diversos expedientes que el INPI si se pronuncia y siempre me dice que es un análisis casuístico que a nuestra legislación nacional a su interpretación no pasa a una marca aunque esté registrada aunque tenga un prestigio internacional y etcétera y yo cuando lo meto ante tribunal me dice el tribunal no se pronuncia entonces siempre he tenido esa duda si existe alguna uniformidad o ustedes lo admiten igual tengo suerte y me la conceden por diversas cuestiones que me plantearon pero no precisamente sobre ese punto me hacen algún comentario no existe una exposición entiendo la carga de trabajo y entiendo el principio de economía pero quisiera saber si existe si ustedes lo toman en cuenta o sea porque si existe el convenio y es además constitucional también la obligatoriedad de observar los tratados en este caso existe algún criterio que ustedes tomen en cuenta y si valga para ustedes si yo creo que ahí el mismo artículo si previene una excepción o sea no es una regla así de decir lo que esté concedido en otro país en automático no va a pasar sino si hay ahí una frase no que da pie precisamente a que en un momento dado se pueda negar pensando generalmente pasa con las marcas descriptivas o con este con ese tipo de marcas generalmente son las que no pasan y ahí me parece que tiene que ver también con el tipo de política que se está aplicando en el país tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional o sea porque hay países que son mucho más laxos en conceder marcas y entran al mercado muchas marcas que pudieran ser parecidas o que pudieran desde otro análisis ser descriptivas entonces eso me parece que tiene que ver más con ese tema que con cada caso así en especial entonces nosotros en la sala también no aplicamos directamente la regla de que con que me acredites que ya está dada en otro país ya automáticamente pasa no ok bueno en segundo lugar quisiera preguntar si existe algún mecanismo para saber cuántos expedientes hay en relación con los medicamentos genéricos y qué temas han encontrado respecto a los medicamentos de patente tengo yo alguna manera de tener acceso a esos procedimientos no bueno la única acceso es vía la unidad de transparencia del tribunal pero no tenemos esa sistematización de saber cuántos asuntos en especial no hay en cuanto a patentes farmacéuticas no tenemos un sistema que lo esté arrojando entonces es una información que no por eso por eso es por lo que no la podemos dar ni siquiera vía transparencia no perfecto y bueno ya por último yo sé que lo dijo de manera muy abierta que comentó que los abogados no tenemos por qué dar asesoría respecto a patentes sin embargo yo creo yo por experiencia profesional creo que sí somos un vínculo muy importante entre la parte técnica y el inventor porque justamente estamos fungiendo como protectores de propiedad intelectual si no tal vez perdón tal vez se mal interpreto el comentario qué bueno que lo comentas no o sea no es que no que no demos la asesoría yo creo que sí pero no la asesoría técnica sí por supuesto o sea porque para eso si requieres de un técnico que sea el que esté redactando y a veces muchas veces los abogados pensamos en que también podemos entrar a ese este ámbito y me parece que no porque ahí tienes mucho que perder en un asunto si tú te pones a redactarle indicaciones o sea yo creo que el abogado debe de asesorar en términos en plazos en todo lo que se requiere claro que sí pero ya meterte a una asesoría técnica me parece que es muy arriesgado ok gracias hola qué tal buenas tardes regresando un poco con la cuestión en la patente aquí que comentaba la compañera hace unas semanas unos meses la comisión federal de competencia económica saca un estudio respecto a las patentes farmacéuticas mi pregunta es qué opinión tiene la sala respecto a esto porque observo dentro del estudio que aproximadamente errando tal vez en los números el 15% de las patentes que se encuentran dentro del mercado perdón del 100% de los medicamentos que se encuentran en el mercado aproximadamente el 15% tiene una protección de patente y el resto no hay una protección de patentes respecto a los medicamentos y observa el estudio de la COFEC que se empieza a distorsionar el mercado respecto de las prácticas que generan algunas farmacéuticas como por ejemplo estas patentes de segundo uso en la que ya se pierde la novedad respecto de unas sustancias pero sin embargo solicito esta nueva patente es muy interesante el estudio me llama mucha atención porque sobre todo se mete a la cuestión del mercado y cómo empiezan a distorsionar estas prácticas monopólicas de determinadas farmacéuticas y la imposibilidad que le genera a medicamentos genéricos incorporarse al mercado ¿no? ¿qué opinión le merece respecto a esta situación? me llama la atención que hace poco salió el estudio y pues tuve la oportunidad de revisarlo incluso revisarlo en una de las clases en el posgrado y dije bueno pues ahorita sería como que la oportunidad de ver la verdad es que una disculpa yo no he tenido oportunidad de revisarlo incluso me invitaron cuando se iba a presentar pero coincidió con lo del terremoto era el día siguiente que me habían invitado a una presentación del estudio y desde el título entendí un poco por dónde iba el tema ¿no? que es el tema vinculado precisamente entre salud y propiedad este intelectual ¿no? entonces yo lo que te podría comentar es que ese tipo de asuntos son los más complicados que hemos tenido en la sala porque precisamente yo creo que lo más difícil es tratar de equilibrar y poner este límites ¿no? a algo a una patente que es de una sustancia activa que ya cayó al dominio público que cualquiera o sea digamos ¿no? o sea cualquiera la puede ocupar y que entonces podrían entrar ya los genéricos ¿no? y sin embargo de repente tienen otra patente porque obtuvieron un segundo uso o tienen una patente de formulación y entonces eso hace que sea complicado el que se abra todo el mercado entonces nosotros lo que tenemos son asuntos en donde COFEPRIS ha otorgado un registro sanitario llega este el titular de la patente de formulación o sea yo en mi esquema mental tengo muy claro que para mí son tres momentos diferentes ¿no? este cuando las patentes eran de un principio activo me parece que no había problema en que cualquier medicamento que tuviera ese principio activo automáticamente invadía la patente o sea ahí no había mucho que hacer ¿no? o sea si tu formulación tenía eso pues obviamente invadía la patente lo que pasa es que toda la mayor parte de esas patentes que es lo que tú dices ya cayó en el dominio público y entonces ya no tienes patentes de principio activa y ahorita ya estás con patentes de biotecnológicos que ya son este otro tipo de medicamentos ¿no? entonces tienes después otro punto en donde se empezaron a conceder patentes de formulación en donde ya no es una patente de principio activo sino ya es una formulación y ahí esa parte para mí es donde es lo más complicado ¿por qué? porque puede o sea el titular de la patente obviamente viene y dice a quien le concediste el registro sanitario está invadiendo mi patente pero para poder determinar si hay o no una invasión obviamente ahí sí requieres de muchos análisis técnicos de peritos y todo para poder determinar si efectivamente hay una invasión no es tan claro como cuando tenías patentes de principio activo y ahí es donde me parece que es muy complicado también a uno como juez poner una raya de saber hasta dónde si hay una invasión a patente y hasta dónde no la hay y hasta dónde se está tratando de sobreexplotar una patente y hasta dónde no o sea nosotros también la idea es proteger los derechos de propiedad intelectual entonces sí creo que es un tema muy complicado nosotros en la sala lo que hemos procurado es hacer esta distinción y obviamente tenemos que respetar también el sistema de vinculación que está ahí de alguna manera relacionando a dos autoridades que en principio no tendrían por qué consultarse porque cada una tiene funciones diferentes el INPI tiene encomendada la facultad de protección de la propiedad intelectual y otorgar patentes y COFEPRIS tiene encomendada la salud pública y entonces como tal tiene que otorgar los registros sanitarios y lo que tendría que ver es que el producto que le están presentando es seguro y eficaz para acabar con la enfermedad no tendría por qué meterse a los otros aspectos pero con este sistema de vinculación sí se crea esa vinculación entre las dos autoridades y entonces lo que nosotros estamos revisando en la sala es que ese sistema se cumpla si se tiene que cumplir si se está en los supuestos de que se tiene que cumplir se tiene que cumplir si yo creo que acá también hay un problema de como usted diría de creer que algo es bueno en general tanto en la Unión Europea como en más en la Unión Europea que en Estados Unidos existe la tendencia a estar otorgando patentes de segundo uso y de manera intermedia patentes de procedimientos para la aplicación o sea patentes terapéuticas y yo creo que nuestras autoridades administrativas admiran creen que es bueno creen que es bueno lo que se está haciendo en la Unión Europea y en cierta parte de Estados Unidos y entonces buscan la vuelta para otorgar algo que está prohibido por la ley es decir la ley mexicana no prevé la patente de segundo uso y donde se prevé expresamente la patente de segundo uso es una complicación terrible porque además hay que reglamentar la patente de segundo uso no es cuestión de que el INPI le busque la vuelta por el artículo 55 y diga que sí se puede otorgar porque esa es una estupidez porque en los países donde se otorga la patente de segundo uso se reglamenta porque es decir para que haya una patente tiene que haber un invento y el invento o un procedimiento para hacer un producto un producto nuevo un procedimiento nuevo para hacer un producto que yo descubra una segunda utilidad hace que yo esté patentando un producto que ya existe entonces si yo no tengo una patente de procedimiento para el producto que sea diferente con los activos digo yo conozco la molécula o no conozco la molécula digo no hay posibilidad de hacerlo entonces ¿cómo hago yo para patentar un producto ya existente? ¿cuál sería el invento? el invento sería que yo inventé un procedimiento o que yo inventé una aplicación específica y en ese caso yo no puedo basar el invento todo lo mismo la aspirina yo no puedo basar el invento en una aplicación terapéutica porque yo digo yo quiero patentar la PROTEC que se patentó en su momento en algunos países yo quiero patentar la PROTEC porque esta no me quita el dolor de cabeza es un antiplaquetario es decir lo que hace es reducir las plaquetas entonces es un invento nuevo es el mismo producto entonces dijeron sí pero chiquitito muy bien o sea en vez de 800 miligramos es de 100 miligramos el PROTEC ¿no se ve cuánto es la granja? 500 en vez de ser de 500 el PROTEC es de 100 miligramos eso está perfectamente prohibido por la ley dice no se pueden patentar métodos terapéuticos y si yo digo el invento consiste en que en vez de aplicar 500 usted le aplica 100 ¿no? y ese es mi invento y yo digo no señor eso es un método terapéutico por lo tanto está prohibido bueno ¿cómo combinan en Europa la prohibición del método terapéutico con el segundo uso? ¿cómo hacen para autorizar el segundo uso y que no sea un método terapéutico es una larga jurisprudencia con la que se están rompiendo la cabeza y en la práctica no lo están logrando que es no se puede hacer la propaganda bueno es todo un lío pero lo que quiero decir es lo cierto es que nosotros no lo tenemos reglamentado la patente europea tiene reglamentado el segundo uso entonces todos los países europeos están obligados a aceptar el segundo uso pero siguen manteniendo la prohibición de las patentes terapéuticas entonces tiene que haber todo un interpretación hay una reglamentación de las opciones del segundo uso dice solo en estos casos tal, tal y tal muy bien y está prohibido la parte terapéutica los norteamericanos tienen la posibilidad de patentar métodos quirúrgicos pero tienen pero no se le puede acusar a un médico de utilizar un método quirúrgico para ser un paciente violando una patente entonces es una autorización de patente que no se puede aplicar supongo yo tengo tres bypass cuatro bypass supongamos que patentan el bypass y viene un médico me opera del corazón y la única forma que tengo de salvarlo es hacerle un bypass hacer bypass no pueden venir y decirle al médico usted violó la patente oiga como no voy a violar la patente estoy salvando a una persona entonces la ley norteamericana permite la patente de métodos quirúrgicos pero no permite que se lo ataque al que violó la patente entonces es decir es muy complicado y yo con perdón de las autoridades creo que el INPI la toma muy a la ligera en estos casos y se necesita más profundización porque estamos hablando de propina del cual no Maquistro a mí me surge una duda respecto del estudio que se hace de las patentes y la sobreexplotación de la misma en todas las explicaciones que usted nos ha dado no me queda claro si la sala especializada hace también una valoración entre el equilibrio que debe de existir entre el derecho humano por ejemplo a la salud en este caso en el caso de patentes de farmacéuticas de sustancias activas porque obviamente al final de cuentas el que un medicamento se convierta en genérico lo hace accesible a muchas personas ¿se hace un estudio al respecto o como no es realmente una competencia de la sala los derechos humanos como tal no se hace? Nosotros ese estudio un poco lo hacemos para dar medidas cautelares o sea cuando te presentan la demanda tú tienes la opción de emitir una medida en donde se puede suspender ese registro sanitario y entonces se va a dejar de comercializar ese producto durante todo el tiempo que dure el juicio entonces lo hemos hecho para precisamente tratar de crear un equilibrio y entonces la conclusión en principio a la que hemos llegado es negar la medida para que se siga comercializando el producto durante todo el tiempo que dure el juicio disculpe y un poco en el sentido contrario hablando de un producto pensando por ejemplo en los productos casi todos los medicamentos psiquiátricos son los de nueva generación que tienen un menor impacto una menor repercusión en cuanto a efectos secundarios no se puede porque lo que usted decía es en medicamentos que pueden ser dañinos para la salud pero y aquellos medicamentos cuya propiedad intelectual o sea salvaguardar su propiedad intelectual podría causar un detrimento porque pues no todas las personas tienen el dinero para adquirir estos medicamentos y es una cuestión de salud y es una cuestión por ejemplo preocupante si se toma en cuenta las estadísticas que muestran el crecimiento en la población mexicana de situaciones de depresión por ejemplo yo ahí creo que son temas este muy complicados en principio y la otra cuestión es este o sea tú tienes legalmente tienes las herramientas en todo caso para lograr licencias obligatorias respecto de una patente pero tú tampoco o sea bueno los jueces tampoco podemos per se decir que se viole una patente o sea es un es un reconocimiento que el estado hace a un inventor y que le da un monopolio y que está debidamente protegido por el estado entonces sería un contrasentido es decir no este un juez va a ordenar que se viole ese derecho exclusivo o sea me parece que como juez también tienes que preservar siempre también la legislación y este tomando en cuenta derechos humanos pero siempre y cuando tienes que buscar ahí también el equilibrio entre los dos derechos Buenas tardes Hola Buenas Me ha tocado ver que si la sala ha otorgado medidas cautelares para suspender registros sanitarios entonces me gustaría saber en estos casos qué criterios qué lineamientos ha sido la sala a efectos de otorgar dichas medidas Un poco tiene que ver con los tiempos en un principio la sala estaba concediendo este tipo de medidas y después hubo un cambio de criterio y un poco hubo un cambio de criterio porque los juicios se estaban alargando de manera innecesaria entonces como si obtenía una medida cautelar te podías llevar años y años ahí y finalmente tenías una medida entonces me parece que al hacer una revisión precisamente de este tipo de cosas entonces es que se cambió el criterio en la sala entonces seguramente los asuntos que tú comentas tienen que ver con antes de este cambio Bueno, o sea ahí yo creo que depende de cada caso ¿no? O sea la verdad es que yo ahí sí no podría decir de manera abierta y menos aquí decir no porque además de que comprometería mi criterio el cual no podría ser ¿no? O sea en cada caso se tiene que analizar la posibilidad o no Gracias Ok Si continuemos bueno creo que ya fue más enriquecedor toda esta parte de intercambio ya superó yo creo que por mucho mi presentación así que ya nada más un poco para concluir con ella estos son los otros tipos de asuntos en donde un poco es contencioso porque ya vienen de un procedimiento que ya se siguió ante el índice en donde ya dos particulares estuvieron ahí en una contienda y el índice ya determinó ya resolvió algo respecto a si se solicitó una anulidad de marca si procede o no este la caducidad también de marco de patente y en los procedimientos de infracción son este básicamente el tipo de procedimientos que ya llegan a juicio pero que ya traen una resolución emitida por el índice en donde ya hubo una controversia este en materia de indautor este básicamente conocemos de impugnación de registros de obra este negativa de reserva de derechos que esta reserva de derechos es una figura que nada más en México está pero que es muy parecida a la marca pero está en la ley del derecho de autor y también los procedimientos de infracciones este en cuanto al SNIC que es el servicio nacional de inspección y certificación de semillas que aquí tal vez habría la pena decir en la comida incluso comentábamos o sea el INPI es organismo descentralizado y entonces tiene personalidad propia patrimonio emite sus propias resoluciones no tiene ninguna dependencia y contrario al INPI tanto el indautor como el SNIC son organismos desconcentrados entonces tienen esa parte de que son jerárquicamente subordinados dos subordinados el indautor a la Secretaría de Cultura y el SNIC a la Zagarpa entonces tienen esa dependencia entonces no se puede mover con toda la libertad que me parece que deberían de tener las autoridades Disculpe una pregunta solo regresando a la lámina anterior es que me llama la atención sobre la impugnación de registros de obra me llama la atención en el sentido de que en principio la obra ni siquiera necesita un registro para estar protegido ¿cuál ha sido la incidencia para recurrir frente a o cuál han sido las negativas por parte del indautor porque pues me parece que el indautor tuviese que registrar todas las obras o no sé la verdad es que no me dedico mucho al registro de obras no sé cuál sea la incidencia dentro de de lo que se esté atacando ya en el juicio contencioso ok si hay un número insisto los asuntos del indautor son un porcentaje mínimo en la sala pero si hay este tipo de asuntos en donde efectivamente como tú dices el registro no es constitutivo de derechos como lo que sí en el impi lo que sería la negativa reserva de derechos y no es nada más declarativo o sea la ley dice que se presume hecho de buena fe si tú vas y solicitas y además la ley te protege vayas o no registres la obra simplemente con que esté en un soporte material ya se entiende que tiene la protección pero sin embargo si hay asuntos en donde han ido a registrar obviamente siguiendo un poco esta idea de que el indautor registra todo este ha habido juicios en donde han ido a decir no pues es que no lo tenía que registrar porque realmente los derechos patrimoniales ya no le correspondían a él sino tal vez él fue el que hizo la obra pero finalmente si hubo una transmisión de derechos patrimoniales y entonces nada más le correspondía el derecho moral o varios coautores que no fueron reconocidos en el título en el registro en esta lo que les decía en un principio realmente han sido multas en la sala lleva funcionando desde 2009 y yo creo que se han presentado cuatro o cinco asuntos relacionados con este esto y con flores sobre todo ¿no? que han violado un título de obtentor ha sido mucho ¿no? o sea realmente creo que es una materia que no se le ha dado la importancia en México que todavía necesita mucho más desarrollo ¿no? entonces yo creo que es un área que también debemos de preocuparnos por proteger ¿no? porque si no hay patentes pues tampoco títulos de obtentor hay mucho menos ¿no? pero tú sabes que si hay muchos problemas pero no del tipo que llegarían a la sala que es sobre todo como floricultores pequeños y medianos que cuando le dan le otorgan la licencia lo hacen de tal manera que no hacen ni siquiera un contrato de licencia terminan haciéndole firmar pagaré a los agricultores de manera tal de que ni siquiera les otorgan el derecho a volver a sembrar o sea es un problema muy serio que se está presentando en la parte de floricultura con los registros no necesariamente de obtentores mexicanos generalmente son derechos de obtentor que se otorgan para exportar es decir se contratan para que prácticamente le dicen siembren esto y nosotros se lo vamos a comprar para exportarlo pero hacen unos contratos de licencia que realmente no son contratos de licencia no han estado trabajando bastante en chapingo a eso pero la violación es antes de que pueda llegar la queja digamos por otro por la parte de la negociación creo que tendría que atender más a un tribunal civil en todo caso de este abuso y una protección administrativa al agricultor bueno cofepris este creo que ya lo comentamos no el tipo de asuntos que llegan este bueno este es un poco muy resumido y muy esquematizado lo que sería el juicio contencioso administrativo son una vez notificada la resolución son 30 días para interponer la demanda después en equilibrio procesal son 30 días para que la autoridad conteste en los casos de la sala en estos contenciosos se da una situación que es única en el tribunal generalmente en el juicio contencioso administrativo tienen una autoridad y un particular o sea el particular acude al tribunal a demandar el acto de autoridad y entonces la autoridad es la autoridad es la parte demandada en los asuntos en materia de propiedad intelectual que vienen ya de un procedimiento contencioso ante el INPI tienen una autoridad demandada que es el INPI tienen un actor que es uno de los particulares al que no le benefició la resolución pero tienen otro particular al que sí le benefició la resolución entonces ese particular interactúa en el juicio como tercero y es un tercero coadyuvante con la autoridad pero que obviamente es emplazado a juicio que puede comparecer y que tiene todas las etapas procesales también para ser oído entonces lo que a veces pasa es que hay veces en que los terceros no son fácil de localizar y entonces bueno como no podemos dejar sin ser oído a una de las partes aunque sea como tercero entonces ha llegado en algunos asuntos a que tenemos que sobreseer el asunto porque no hemos podido emplazar al tercero y cuando no se conoce el domicilio se tiene que recurrir a la publicación de dictos y cuando no se llevan a cabo los edictos es que tenemos que sobreseer el juicio esa es una de las características diferentes en la materia después de la contestación en el tribunal está la vía sumaria y la vía ordinaria nosotros en la sala está excluida la vía sumaria en principio porque la vía sumaria atiende para determinar cuál es la vía se atiende a una cuestión de cuantías de cierta cuantía y en la materia de propiedad intelectual la mayor parte de los asuntos no tienen una cuantía determinada o sea una negativa de marca puede valer millones pero no lo tiene determinado puede valer muy poco pero no es una cuantía determinada entonces los únicos asuntos que realmente tendrían una cuantía son las multas por infracciones pero esas también están excluidas expresamente del juicio sumario entonces esto significa que todos los asuntos de la sala son ordinarios sí que siguen todo este procedimiento y que además las sentencias se emite por los tres magistrados de manera colegiada tienen 30 días para contestar en algunos casos si se da la procedencia de ampliación de demanda son 10 días igual 10 días también tiene la autoridad para contestar la ampliación si hay desahogo de alguna prueba que obviamente las documentales se desahogan por su propia naturaleza si hay alguna pericial si hay testimoniales se desahogan en una audiencia y después son la ley dice que 5 días después de que ya no haya ninguna prueba que desahogar ni ya no haya nada entonces se darán 5 días para formular alegatos y después de los alegatos queda cerrada la instrucción por ministerio de ley y se tiene que emitir sentencia las cuestiones que yo pondría un poco que no están dentro de este esquema así de tiempos y tan parejo es esta parte que les comentaba del emplazamiento al tercero que no en todo el contencioso administrativo se da los incidentes que pueden ser de incompetencia en nuestro caso por materia básicamente porque la sala tiene competencia en todo el territorio entonces el único incidente de incompetencia tiene que ser por materia la nulidad de notificaciones cuando alguna notificación realizada por el tribunal se considera que es ilegal hay un incidente especial la de acumulación de autos que en la materia es muy común porque precisamente al tener dos particulares generalmente hay resoluciones que impactan a los dos de una u otra manera por ponerles un ejemplo si yo voy ante el INPI a solicitar infracciones en contra yo soy la empresa y voy a demandar infracciones de la empresa B argumentando tres o cuatro violaciones a diferentes derechos y el INPI determina que nada más se cometieron dos infracciones entonces la consecuencia es que va a multar o a sancionar por dos infracciones pero por las otras dos no va a multar entonces la resolución afecta al que está multando y también afecta al que fue a solicitar las infracciones y no le dieron todo lo que él pretendía entonces cualquiera de los dos tiene el interés jurídico para acudir a juicio impugnar esa resolución entonces ese caso es un caso en donde el asunto se tiene que acumular porque si no podría haber sentencias contradictorias la falsedad de documentos que también tiene que ser para es nada más para efectos del juicio contencioso administrativo que se está tramitando el recurso de reclamación que es en contra de los acuerdos que emita el magistrado instructor cualquiera de los acuerdos que emita dentro de la instrucción la aclaración de sentencia cuando la sentencia es oscura o ambigua en alguna de sus partes pero sin que esto equivalga a que cambie el sentido o que cambie alguna de las partes sustantivas de la sentencia porque para eso está el amparo o el recurso de revisión y la queja que es cuando se emite una sentencia y la autoridad no da cumplimiento entonces se tiene este medio de defensa para que la autoridad dé debido cumplimiento a la sentencia bueno pues ya de mi parte sería todo pero estamos en los casos delictuales suponte el tema de secreto industrial o marca la parte de delito la justicia penal requiere la aclaración del INPI o sea una resolución de que efectivamente una violación tal tal llega hasta ustedes antes de llegar a la instancia penal o terminan el INPI lo que pasa es que yo creo que ahí son dos vías diferentes y en materia de propiedad intelectual los delitos se dan generalmente por reincidencia entonces para que haya la reincidencia sí tendría que haber una sentencia o sea una resolución firme del INPI que declaró esa infracción para que después pudiera haber otra vez la reincidencia pero no yo entiendo que no necesariamente cuando hay la reincidencia ya es la constitutiva del delito ya no tendría que pasar necesariamente por nosotros si pudiera comentarnos con lo que comentábamos hace rato sobre yo le preguntaba si las personas encargadas de hacer las negociaciones representación de México ya sea para ahora que está pasando el TELCAN o para cualquier otro acuerdo internacional vienen a buscar la opinión y la práctica que tiene el tribunal especializado en propiedad intelectual si nos podría comentar pues no es una práctica reiterada yo comentaba que precisamente para la negociación de ahorita de la Unión Europea sí hubo una visita precisamente como para conocer un poco de cómo estaba el sistema de acuerdo a nosotros y en el aspecto que a nosotros nos corresponde pero no es algo que se dé de manera constante o sea yo creo que uno de los problemas o bueno no sé si problemas es que en México cada quien está en su ámbito entonces generalmente se ve al juez pues como que es el que está dictando sentencias y además en esencia así es me parece que las cuestiones prácticas es a veces de no consultar o de no tomar opiniones pues es que a veces lo que se negoció en un a veces en una sentencia no puede quedar tan sólido pero yo no creo que necesariamente sea una instancia indispensable ¿no? Bueno yo te he preguntado por el el hecho de que ustedes son a los que les toca aplicar la ley en los casos prácticos tal vez ya han como identificado cuáles son los problemas o sea el problema que les trae a ustedes en la práctica cada vez que aplicamos o cuando se repite este tipo de casos esta forma en la que está hecha la ley o conforme a este tratado es lo que nos está causando problemas entonces en ese sentido tampoco tienen como una un seguimiento digamos al pues sí al tanto a la ley como como a los tratados como en como se da en la práctica el proceso legislativo y la negociación de tratados como algo que ya ustedes hubieran identificado de parte del tribunal para decir a ver esto aquí en esta ley y esto acá en este tratado nos está causando problema al momento de aplicar la ley dentro del tribunal yo creo que no tenemos nosotros tampoco hemos hecho así como un estudio no así de decir estamos así en blanco y negro no y tampoco ha habido esa parte yo creo que ni de nosotros como jueces de querernos acercar ni a veces no ni del legislativo ni tampoco de los que están negociando no yo lo que sí veo bueno que les quisiera compartir también es las ventajas de tener una sala especializada este a mí me parece que son básicamente tres ventajas no una la uniformidad de criterios que finalmente cuando el tribunal conocía en todas sus salas de los asuntos obviamente se daban un sin fin de criterios y que ahorita el tenerlos ya de alguna manera enfocados en una sola sala pues tiene su punto malo porque es un solo criterio pero tiene su punto bueno porque hay uniformidad entonces los litigantes ya más o menos saben exactamente cuál es el criterio de la sala y después además se van a poder ir a amparo o a la revisión que ahí ese es un punto que nosotros en la materia o sea como juzgadores creemos que es necesario el que se especialicen dos o tres tribunales colegiados en materia administrativa en la materia porque ahorita tenemos autoridades especializadas en el ámbito administrativo autoridades especializadas en el juicio de nulidad o en el juicio contencioso administrativo y ya cuando llegas al amparo se abre a 20 colegiados y entonces eso te crea diversidad de criterios y contradicciones incluso entonces ese es un punto para nosotros importante el otro punto es el que el juicio traíamos un promedio obviamente de resolución de dos años o algo así de juicios obviamente este esta carga de trabajo que tenemos en la sala y a nivel de todo el tribunal y creo que además es a nivel de todos los tribunales en México o sea tampoco podemos pensar en que las cosas son diferentes ¿no? así son y ese número de asuntos traemos entonces hemos logrado precisamente por esto uniformidad de criterios y todo irlos reduciendo entonces ahorita traemos en promedio obviamente yo sé que hay las excepciones y que aquí tal vez algunos que litigan me pudieran decir que no en mi asunto se tardó más que eso ¿no? pero no es el común o sea el común es que a nosotros también nos hacen una visita anual y acabamos de tener una visita y entonces ahí el promedio más o menos de los asuntos son como 80 días naturales 85 no naturales no hábiles perdón 85 entonces creo que sí hemos logrado reducir los términos de lo que se lleva a un juicio y el otro aspecto importante es que en cumplimiento de las sentencias al tener una sala especializada y tener a jueces también ya muy direccionados es que tenemos yo pensaría que el 100% y si no el 99% de cumplimiento a nuestras sentencias ¿no? entonces ese es un dato muy importante porque finalmente nada sirve tener una sentencia y que al final no se cumpla ¿no? que la autoridad busque como darle la vuelta y como decir no, no cumplo o eso entonces en el caso de la sala tenemos un porcentaje muy importante de cumplimiento ¿no? y eso pues precisamente es porque es una sola sala ¿no? entonces muy bien hemos explotado yo tenía una última pregunta pero muy breve ¿sí o no? sí ¿han tenido casos de que se plantee un tema de inconstitucionalidad por violación de un tratado? como tal me parece que no sin embargo en la sala hemos por ejemplo tenemos ahí en cuestión de caducidad de marca el que el uso para acreditar el uso en la legislación mexicana se habla de que tiene que tener una licencia y esa licencia tiene que estar registrada ante el INPI sin embargo en los tratados se dice que basta con que se dé un uso controlado de la marca para que ese uso le beneficie al titular y como no viene exactamente qué se debe entender por un uso controlado entonces nosotros aplicando los tratados directamente hemos hecho la interpretación de qué se entiende por uso controlado y entonces hemos ahí creado un criterio ¿no? y ahorita aprovechando esa pregunta en cuanto a la formación de criterios nos dice que si ven los tratados el se han o se toma en cuenta también las decisiones de tribunales extranjeros para la formación o para la discusión de los criterios sí 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 o sea sí se toma no lo hacemos honestamente con mucha de forma muy metódica tal vez ¿no? como tendríamos que pensarlo en hacer pero la verdad es que generalmente las cargas de trabajo nos superan ¿no? pero de que sí procuramos sobre todo en algunos asuntos novedosos ¿no? el hacer una consulta así ok bueno te agradecemos mucho ha sido una charla muy enriquecedora y ha sido un intercambio muy muy intenso yo aprendí yo aprendí mucho yo estas cosas sé muy poco casi nada no tramito patentes ni litigo entonces aprendí muchísimo con esta charla le agradecemos a Ana como siempre su gentileza su presencia su trabajo te agradecemos muchísimo la charla y los invitamos a las siguientes reuniones del seminario y por favor la siguiente sesión es el 22 de noviembre y nuestra última sesión va a ser el 13 de diciembre de noviembre y la